Gracias por ver el video. Supe que me amabas, que no entendí, que supe que buscabas, que amabas a mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, que aunque huir, de lejos de tu casa, yo me afirmo. Y con beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí. Sabía que entonces me cuidabas y doí como un susurro. Fue tu voz en el silencio. Cada día me atraíz hacia ti. Supe que me amabas, que no entendí. Supe que buscabas y amabas a mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, que no entendí. Supe que me enamoré. Sea como la batería. Supe que me enamoré. Supe que me enamoré. Supe que me enamoré. Es una batería, ¿cómo le ha dado? Es una batería, ¿cómo le ha dado? Es una batería, ¿cómo le ha dado? Yo me fui, con beso y con amor Regalaste tu y feo, estoy aquí Yo me fui, con beso y con amor Que estoy aquí, mi luz es el amor Aleluya, adiós Aleluya Yo me fui, con creer en ti Y ahora sé que eras de que mi vida me está En mí está mi señal Con el poder del amor Tú, bebé Con tu amor me amé Tómame, sé que aquí no estás Y ya me esperas Nuevas puestas tú tenés Y me levantaré Como las lágrimas Con el poder de tu amor Yo te quiero ver Tan aclarado, Señor Y como será así Y como será así Más de ti Te voy a vivir Prepárame, Señor Más de tu voluntad Viviendo con la vida Viviendo con la vida Por el poder del amor Tú, bebé Con tu amor me amé Amé Tómame, sé que aquí no estás Y ya me esperas Tú en las puestas tú tenés Y me levantaré Por el poder del amor Tú, bebé Por el poder del amor Con tu amor me amé Tú, bebé Sé que aquí no estás Y ya me esperas Y ya me esperas Nuevas puestas tú tenés Y me levantaré Y me levantaré Todas lágrimas Por el poder del amor Tú, bebé Y me levantaré Todas lágrimas Por el poder del amor Y me levantaré Todas lágrimas Todas lágrimas Todas lágrimas Todas lágrimas Gracias.